Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Exacto, guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores AECs del meta actual, ¿vale? Con esto no os estoy obligando a jugar con estos campeones, ¿vale? Solo os estoy comentando, 5 campeones que en el meta actual lo están rompiendo bastísimo, tienen muchísimo winrate y que aconsejo jugar. El orden no tiene nada que ver y esta es la primera parte, ¿vale? De ellos. Voy a comentar solo los 5 primeros. El primero, Kaisa. Es una EFE que lleva teniendo los mejores winrate desde hace varios parches. Y entonces le han nerfeado el CD de la ulti, ¿vale? En early game. ¿Qué pasa? Que se va a notar un poco, sobre todo, pues evidentemente en fase de líneas, ¿no? Cuando ya consigues el nivel 6 y tal. Pero sinceramente no creo que sea un nerf muy contundente y yo creo que Kaisa va a seguir en el puto top. Yo creo que le iban a nerfear a lo mejor el daño de los misiles o a lo mejor el daño básico o algo por el estilo, pero parece ser que no. Lo han dejado así. Solo han nerfeado el tema del CD de la R. Por lo que, bueno, a lo mejor sí que es verdad que no vas a poder jugar tan, no te vas a aprovechar tanto de Kaisa. Pero vamos, aún así sigue estando muy roto. Es un personaje, para empezar, que es un poco híbrido, ¿vale? Porque hace tanto daño AD como AP, un poco más de AD, pero hace de ambas. Cosa que hay que tener muy en cuenta. Porque evidentemente toda ADC va full AD. Esta en cambio va medio medio. Entonces, quieras que no, es algo a tener a favor. Luego, en fase de líneas, no es un campeón que sufra mucho. Las hítea bastante bien. Sobre todo aquella gente que le cuesta un poco la hítear. Porque hay gente que le cuesta la hítear con los campeones. Pues Kaisa es una buena opción, ¿vale? Para las hítear gracias al tema de los misiles. Es bastante fácil. Vas dejando a los minions muy bajos de vida. Luego lanzas los misiles con la QI. Los rogos. Y te lo farmeas. Al igual que si estás al lado de un campeón y le tiras los misiles, por mucho que haga flash o tú te alejes y te al misiles, le terminan dando. Es lo bueno, ¿vale? Por mucho que haga flash y eso. Tengo que ver que muchas veces me ha pasado que a lo mejor estoy con Kaisa, tiro la Q y el otro hace flash y los misiles le terminan dando. Una vez ya pilla el objetivo, da igual que haga el objetivo, que los misiles van a por él. Luego tienes el tema W con la que puedes tirar una especie de misil, por así decirlo. Tiene mucho alcance, pero sí que es verdad que es un poco complicado de dar a veces. Muchas otras veces se suele usar para las híteas si estás lejos y te están pokeando y tal. Pues bueno, siempre puedes tirar la W y farmearte un minion. O al menos meterle un poco de plasma porque con la pasiva ya sabéis que con el quinto básico le haces bastante daño al enemigo, ¿vale? Y bueno, la W mete plasma y tal. Con la E luego consigue velocidad de ataque. Y lo bueno de la E es que con la mejora te haces invisible. Luego con la Q tienes más misiles y con la W haces más daño y mete más plasma. Así que encima das visión verdadera. Y luego con la R te teletransporta siempre y cuando tú hayas dado al enemigo o alguien haya golpeado a Kaisa. A Kaisa, al enemigo al que te vas a lanzar. La R te teletransporta en 0, consigues un escudo y sinceramente un ADC que tenga bastante movilidad y que encima se pueda llegar a teletransportar, por así decirlo, a un enemigo cercano. Pasa una tontería pero se agrega un huevo y se nota un montón, ¿vale? Por eso mismo Kaisa está que lo peta. Además con la nueva build que se le suele pillar está bastante, bastante top. Las guías os las iré dejando en la esquina superior derecha de este vídeo, ¿vale? En las tarjetas. Y vamos con el segundo campeón. En este caso Samira. Sinceramente no soy un amante de Samira. Desde que salió le cogí bastante asco, ¿vale? No porque... Me parece que está bastante roto. Es solamente que no me mola mucho. Es como jugar con Zed, ¿vale? Le tomo mucho asco a Zed. Entonces ni verlo ni jugarlo me suele molar mucho. Entonces con Samira me pasa lo mismo. Samira tiene 2 de Sleave. Lo cual renta un huevazo, ¿vale? Porque puede jugar muy defensivo o muy agresivo. Que suele ser muy agresiva. Luego tiene un skillshot. Y también una cancelación, por así decirlo, de mierda de habilidades que te tienen. Por eso mismo, por ejemplo, yo muchas veces cuando era en su momento main Lulu. Que todo el mundo juega con Samira. Recuerdo tirar la polimorfia y muchas veces si la Samira estaba atenta hacía la W y me la cortaba. Y es lo peor, ¿vale? Digamos que por eso Samira es tan buena de C. En parte porque cancela muchas habilidades de los enemigos. Y los típicos support como Morgana con su Q o Janna con su propia Q o Leona con la E o Ceres con la Q. Y cosas por el estilo. Pues entonces una buena W Samira y se la cortas. Para hacer una tantiría le ayuda muchísimo. Es un canteo, ¿vale? Lo de bloquear todo lo entrante. Entonces, ¿qué pasa? Que a Samira es bastante versátil. Luego, en medio de una teamfight te pones a lanzar la R, te recuperas un huevazo de vida. Además de que quitas un huevo de vida. Y entonces consiguen mucho sustain. He visto muchas Samiras que están a punto de morir. Una buena R en medio de una teamfight. Consiguen más de vida y revientan a lo bestia. A todos, ¿vale? Así que está bastante rota. Tercero campeón. Ase. Ase es un personaje que sinceramente a mí me parece lo más puto aburrido. Sinceramente, a mí de los ADCs es yo creo que con el que menos juego. Porque sí es súper aburrido. Bueno, junto con Samira. Samira no es que sea aburrida, sino que no me gusta. Ase sí que es que me aburre. Pero sí que es verdad que está bastante rota. Es más, ahora le han buffado el CD de la R, ¿vale? Pero sí que es verdad que en Let's Game, digamos que cuanto más avance la partida, la R, tú la vas mejorando. A nivel 2 y en nivel 3, si no recuerdo, tiene menos CD. Es lo que significa que en Let's Game, ya sabéis que Ase es un personaje que apenas tiene movilidad. Ralentiza mucho al enemigo, toca mucho las pelotas, quita mucho, mete críticos, tiene AW. Puede llegar a pokear a varios a la vez. Lo ralentiza, lo mantiene más o menos con la pasiva. Pero sí que es verdad que como te pillen a melee, Ase no es que tenga mucha escapatoria. Porque Ase no tiene ningún tipo ni de salto, ni de desliz, ni como Samira. Por ejemplo, como Kai'Sa con la R. Yo a gente, te jodes. ¿Qué pasa que tiene la R? Tú tiras una flecha y estuñas al enemigo. Pues ahora tienes la flecha antes. Esto significa que en medio de una teamfight, si te posicionas bien y te salta y tal, tener antes la R ayuda bastante. Además, incluso para hacer engage, para iniciar teamfights, Ase no está del todo mal. Porque una buena R de Ase desde X distancia, estunea el objetivo y entonces los aliados se pueden aprovechar de ese stun. Por eso mismo, Ase no está del todo mal. Yo lo aconsejo, está bastante bien, sobre todo con las cargas de la Q. Y siempre y cuando tengas un support que te ayude mucho. Que ponga muchos culitos, te cubre una Yana, una Lulu o incluso una Soraka. Cosas que te mantengan muy a salvo. Entonces Ase no está del todo mal. Para aquellos que allí se empezó a jugar de ADC hace poco, allí se empezó en el LOL y queréis jugar como ADC en bot y tal. Los aconsejo Ase 100%. Cuarta campeona, Cuarta campeona, Tristana, otra campeona que aconsejo para aquellos que allí se empezó a jugar a LOL hace poco o como ADC, si queréis practicar un poco y tal. Así Tristana son los campeones que suelo aconsejar yo. Y encima Tristana está bastante rota. ¿Qué pasa? Que en este último parche sí que le nerfearon el tema del daño base, ¿vale? Así que ahora como tal, en sí hace menos daño, ni más ni menos. Se va a notar, evidentemente sí, es un nerfeo un poquito contundente. Pero es que Tristana hace muchísimo daño, ¿vale? Gracias al tema de las bombas. Tristana puede maximizar su velocidad de ataque, tiene una W que es un salto que encima si te salta encima te ralentiza. Sí que es verdad que a la hora de saltar tarda un poco en hacerlo, pero una vez lo hace es un salto de la hostia, súper amplio además. Luego tiene el tema de la R que empuja a los enemigos, el tema de la bomba, ¿vale? Que por cada básico se va acumulando y a la quinta carga creo que era explota y haces daño en área y a ese mismo objetivo. Y encima la propia bomba la puedes usar con torretas. Por lo que es un personaje que junto con la velocidad de ataque de la Q y la propia bomba le es bastante fácil romper infraestructuras y así conseguir oro, ¿vale? Vas rompiendo placas de las torretas, vas consiguiendo oro y entonces digamos que puedes llegar a sobrepasar al enemigo en cuanto a oro. Cosa que es muy importante porque luego te vas pillando ítems y entonces vas haciendo más daño y demás. Por eso le han bajado el daño base más que nada. Porque en Erlingin se nota muchísimo el daño. Por otra parte en Teamfight está bastante bien contra aquellos campeones que te salten y te revienten como Rengar, Kha'Zix, les empujas y ya está. Encima luego tiene como escapatoria W, puede jugar de manera agresiva o muy defensiva. Es lo bueno de Tristan y luego el Edgame es de los campeones a veces junto con Kidlin que más alcance tiene. Así que os aconsejo a Tristan 100%, aunque con el nerfeito este del daño. Quinto campeón, Erreal, quinto y último. No está del todo mal, Erreal está bastante bien, pokea muchísimo, es un personaje muy... La verdad es que es un personaje bastante completo, así que es verdad que es todo de skillshot. Si no consigues disparar buenas Qs, te das un poco a la mierda, pero tampoco es muy complicado. Pocas partidas que juegas con él, te haces y luego es un canteo. No deja de pokear, no deja de tocar las pelotas. Puedes jugar muy pussy y de repente muy agresivo. Tiene la E, que es el teletransporte, puedes incluso saltar paredes, al igual que Tristan con la W. Pero lo de Erreal es una especie de teletransporte. Incluso puedes llegar a buguear brazos de Blitz, Qs de B3, etc. Puedes llegar a medio buguear esas habilidades, siempre y cuando tengas buenos reflejos con la E. Luego con la W es una especie de maximizado, porque tú le metes la W, entonces detonas esa W con un básico una habilidad y haces muchísimo daño. Y lo bueno es que para romper torretas también está bastante bien por el hecho de que la propia W la puedes meter en la torreta. Luego le das un básico y tal y pum, explota y le hace más daño. Digamos que Erreal es el típico ADC que suelo aconsejar para aquellos que, si no sabéis que ADC pillar, os pilláis a Erreal porque no suele defraudar. Sueles pokear que tienen un equipo que sea muy asesino, mucho de cojo y de reviento, pues Erreal es buena opción, tiene mucha movilidad. Y por el contrario, que si son muy tanques y tal, Erreal tampoco está del todo mal, porque no deja de pokear y puede jugar muy agresivo. Digamos que puede jugar muy defensivo y agresivo. Y luego es medio híbrido, es como le pasa un poco como a Kaisa, es full AD y tal, pero también tiene algo de daño AP. Quieres que no, esas cosas se notan. Pero bueno, hasta aquí la guía, ¿vale? Espero que os haya rentado, ha sido todo un placer. Ya sabéis que os agradezco en corazón el tema de los likes y los comentarios, ¿vale? Que me dejéis. Y en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, Telegram, tenéis mi canal de Discord, tenéis todo, ¿vale? Y mi canal secundario que no tiene nada que ver con el LOL, es de curiosidades y tops. Últimamente no estoy subiendo muchos vídeos a ese canal, pero iré subiendo, tranquilos, tiempo al tiempo. Ahora estoy aprovechando a subir todos estos tops y tal, que me los estáis pidiendo muchos, así que... Y también deciros, ¿vale? Que activéis la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o hago nuevos directos, ¿vale? O hago directos y demás. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!